La juez primero de lo penal de Morelia, María Consuelo López, dictó auto de formal prisión para Luis Antonio Torres, el americano, y sus nueve acompañantes tras encontrar elementos suficientes que acreditan su participación en el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en la ruana Michoacán. En rueda de prensa por separado, el abogado de Luis Antonio Torres, Óscar Salazar Esquivel, dijo estar inconforme con la resolución y que apelará hasta buscar la liberación de su defendido. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El nuevo cardenal mexicano Alberto Suárez Inda consideró su nombramiento una señal de que el Papa Francisco quiere el bien para Michoacán. Ya lo decía yo, ya lo decía yo, yo creo que el Papa Francisco está preocupado por Michoacán, pero no angustiado, sino esperanzado, como todos nosotros debemos estar. Agregó que se tiene que cambiar la imagen de Michoacán ante el mundo y que espera que esta señal del Papa para Michoacán sea para bien. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Con un promedio de 700 asentamientos irregulares ubicados en las principales ciudades, el gobierno de Michoacán trabaja en un programa de reordenamiento territorial. Estamos trabajando en Morelia, en zonas extraordinariamente difíciles históricamente, como es el caso de todas las colonias que están al oriente, perdón, al poniente de la ciudad, en la parte norte, el caso de Ciudad Jardín y los asentamientos que están en esa parte, en donde ya estamos trabajando con el ayuntamiento, con Coret, para establecer la mejor de las decisiones y regularizar y escriturar todos esos predios. En rueda de prensa, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros, dijo que en los próximos tres meses se entregarán más de 1.200 escrituras. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Más de 30 alisionados y casi una decena de personas muertas fue el saldo que se registró en Michoacán del 31 de diciembre del 2014 al 5 de enero del 2015. Entre los fallecidos se encuentra Alejandro Jacuinde, de 65 años de edad, quien fue ejecutado a balazos durante los primeros minutos del 2015 en el municipio de Queréndaro. En un accidente registrado el mediodía del 3 de enero en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir, murió María Isabel Torres Alcántar, de 33 años de edad, cuando derrapó la motocicleta que tripulaba en compañía de su esposo. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. Autoridades de Protección Civil alertaron a la población michoacana para que estreme medidas de prevención ante las bajas temperaturas que se registrarán durante los próximos días en la entidad. Vienen ya los descensos de temperatura, tenemos el riesgo de heladas y temperaturas que pueden llegar debajo de los 5 grados en la zona serrana de todo el estado. Pues tener particular cuidado con los menores, con la gente de la tercera edad y los enfermos y a vestir abrigados para evitar las consecuencias de los cambios bruscos de temperatura. En entrevista, el subdirector de Protección Civil estatal, Gerardo Arrioja Medina, dijo que lo más frío de esta temporada invernal apenas se está por venir. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Monarcas Morelia buscará arrancar con el pie derecho cuando este viernes se enfrenta al Toluca por la primera fecha del torneo clausura de la Liga MX. El delantero colombiano de la escuadra canaria, Jordi Mena, reconoció que el torneo mexicano tiene un alto grado de competitividad. Para Coasar TV, Héctor Moreno.